dado de Miami-Dade, donde esta persona tiene alrededor de 27 mil empleados, no 2700, 27 mil empleados, donde las personas nos rigen en esa bella oficina donde hoy tuvimos la oportunidad, Pilar, Marilín, tú, de estar ahí con un momento agradable, porque siento que es importante para todas aquellas personas que han depositado en nuestra confianza Toys for Kids Miami Foundation y que sepan que aquellas personas que nos han apoyado en la trayectoria de 11 años Hemos podido cultivar de diferentes formas alianzas que el día de mañana van a ser un beneficio para nuestra fundación Y si el beneficio es para nuestra fundación, es para nuestra comunidad también Y esta labor, Wendy, empieza hace muchos años, yo siempre he dicho de que a la parte mía Me gusta crear buenos cimientos para que lo que estamos haciendo sea sólido Porque de nada sirve que tú entres a una relación con la comunidad Y que esa relación cualquier problema, un stage, un cantante que no llegue, un patrocinador de algunos juguetes o mochilas No pueda colaborar porque tiene otro tipo de compromiso Correcto Entonces eso destruye lo que nosotros estamos haciendo En el dado caso, nosotros hemos creado a lo largo de los 11 años Buenos cimientos en nuestra fundación Y lo podemos ver desde el momento de que empezamos en una emisora Que en este caso seguimos con ellos Claro Somos sólidos con ellos Que es la 670 La Poderosa La 1550 Cadena Azul Donde ininterrumpidamente, Wendy Hemos estado transmitiendo todos los días martes Desde el año 2019 Vamos para cuatro años Enero 9 del año 2019 Fue el primer programa que pudimos salir al aire En nuestra emisora 1550 Cadena Azul Y posteriormente, yo creo que no había pasado ni 24 horas Cuando estábamos transmitiendo en la 94.5 Que viene siendo Radio Kingdom Kingdom Radio Que era también 98.3 De la 98, que era 98.6 No recuerdo exactamente Pero estas emisoras Nos dieron la oportunidad de poder empezar Y el problema es que Dicen que si los huevos de una gallina Se meten en una sola canasta Si se cae esa canasta Se destruyen los huevos Y en el dado caso Nosotros hemos podido Ir construyendo En nuestra emisora La 1550 Cadena Azul Hemos ido construyendo En la 94.5 En la 1450 101.9 FM Y hace aproximadamente Un año Y un mes Estamos Con nuestra emisora Hermana La 1210 Oasis Con la gran oportunidad Que nos ha dado Adrián Y Mike De poder transmitir Entonces eso Estamos hablando por lo más reciente De que nuestra fundación Ha realizado Lo otro es Lo que da fundamento Y da solidez Es Esas son las garantías Las garantías Que yo puedo dar Correcto Las pruebas Que yo puedo dar Y una de las garantías Es Que tenemos Una Revista Que sale todos los meses Creo que vamos por la edición Número 124 Si vamos a la 125 Vamos a tirar La número 125 Quiere decir Que si hemos hecho 125 ediciones Si el año trae Solo 12 meses Y nosotros Hemos hecho 125 ediciones Quiere decir Que hemos estado Haciendo Una por mes Durante 10 años ¿No? 10 11 años Y creo que La constancia Son las pruebas Que cualquier persona Que quiere garantías Las puede ver Claro La solidez De como uno Ha ido Progresando Poco a poco Esas son las garantías Que nuestra fundación A nivel De Comunidad Nos dan La mano Y eso hace De que eso Se vea sólido Y el día de hoy Wendy Nosotros Nosotros nos quisimos llevar Esta portada Que en una de las ocasiones Fue la 106 La 106 Que estuvo La En aquel entonces Comisionada Del condado De Miami Day Hoy Que es Alcaldesa En la trayectoria Tuvimos en la 94.5 Haciendo una entrevista Con ella Y déjame decirte Que es un orgullo Porque en aquel entonces El español Para poderse Comunicar Con la comunidad Era Difícil Limitado Limitado El de ella Hoy por hoy Parece como que si Un excelente español Un entrenamiento Así es Que esto dice Bueno Esto es perfecto Creo que Esas Esa Esa calidad De De servicio Que nosotros le hemos brindado A la comunidad Es la garantía Tan importante Que muchas personas Te piden Te piden garantía Bueno Demuéstrame lo que tú vas a hacer Demuéstrame quién tú eres Para que Nosotros podamos Crecer Y nosotros hemos ido Demostrándole A la comunidad Paso por paso Todo lo Que la comunidad necesita Eso a nivel Condal Condal A nivel ciudad Y a nivel De fundación Ahora El paso Importantísimo Wendy Es nuestro centro Nuestro centro De rehabilitación Que muchas de las personas Han pensado Que es de la noche A la mañana Esos Esos Y ahí es a lo que voy Tú puedes Planificar Como lo hicimos En el año 2019 Que íbamos a hacer El proyecto De hacer El centro De rehabilitación Y qué es lo que sucede Con ese centro De rehabilitación Giovanni Pereira Junto con La familia Puede Abrir Buscar un local Y pagar la licencia Ir a la ciudad Pagar la licencia Empezar un proyecto Tipo Clandestino Tipo Y eso no es lo que nosotros Buscamos para Nuestra fundación Entonces son proyectos Pequeños Vamos a rehabilitar A uno A uno Para traerlo Como bandera Correcto Eso no funciona Con nosotros Con nosotros Queremos o todo O nada Porque es la manera Como podemos operar Para ser exitoso En lo que estamos haciendo Mira Nosotros podemos rehabilitar A un niño Y traerlo Y buscar ese niño Porque hay muchas personas Que necesitan De la ayuda Y lo podemos traer Y lo podemos andar Como banderín Claro Y ese no es el chiste De nosotros El chiste es De que nosotros No me traigas A un niño Para nosotros Utilizarlo de bandera Para decir Yo por este niño Es que Vamos saliendo delante Y pedir ayuda Y pedir las diferentes cosas Que no funcionan así Nosotros Creamos los cimientos Para Dar el paso Gigante Que tenemos que dar Y de hecho Giovanni Que bueno que hayas tocado ese tema Porque Hay muchas personas Que temen Al acercarse A pedir ayuda A diferentes centros A diferentes fundaciones Por la exposición A la que pueden estar ellos De alguna manera Están Expuestos Su problema Y eso es algo Tan delicado Que si la persona No lo puede superar Por ello mismo Muchísimo menos Lo va a poder Exponer En cientos de personas Entonces yo creo Que también A veces Vemos que la gente No pide ayuda Por el temor A ser expuestos Eso pasa Mucho Wendy Y que bueno Que diga eso Porque eso pasa Demasiado En la violencia En la violencia Doméstica Uno de los temas Importantes Que nosotros vamos A tratar En nuestro centro Es la parte De la violencia Doméstica Vamos a tratar La adicción Vamos a tratar Ayuda A aquellas personas Que han Por una O por B razón Están embarazadas Niñas que están Embarazadas Y que necesitan Algún tipo de ayuda Vamos a tratar Ayuda de migración Vamos a tratar Todos esos temas Que es la ayuda legal Para poder participar Con la comunidad Pero Siempre Y cuando Nuestra fundación Respete La integridad De cada Una de las personas Porque eso Que tú estás diciendo Es lo correcto Muchas de las personas No van a pedir ayuda Porque Te van a exponer E incluso Muchas de las fundaciones Que a manera personal A mí Eso no me gusta Es que lleva Hasta los Hasta los Medios de comunicación A una mujer Que ha estado Maltratada A exponer El caso Y eso yo lo veo Como que Eso no se debe De ventilar Eso tiene que ser Porque La ayuda psicológica Que esa persona Necesita No es de ir A exponer el caso Claro Para el presidente Para la persona Encargada De la fundación Es bellísimo Porque puede ir A donde la señora Daniela Levín Cava Al condado A la ciudad De Jayalía A donde Esteban Bobo A la ciudad Del Doral A exponerle A Jay Perdón Al alcalde Que está ahora En la ciudad Del Doral O al comisionado Jay Ciber Mures Y decir Mira yo tengo Esta mujer Que la están Golpeando Y eso no se trata De esto Esto se trata De construir De cultivar Desde abajo Desde ver Todas las necesidades De ver Todo lo que se le puede hacer A un niño A una persona Para llevarlo A otro nivel Para que tenga Educación Imagínate tú Que tú traigas A una persona Que le diste una beca Y que digas Ay no Pero es que este Tiene una beca Gracias a la fundación Yo creo que sale Fuera de lugar Porque hay muchas personas Tan involucradas En la fundación Que no se puede hacer De esa manera No podemos Hacerlo de esa manera Y esa es La integridad Que tiene la fundación Ojalá Que el día Que podamos abrir El centro Estén todas esas personas Que granito A granito Han ido construyendo El gran Y anhelado Edificio Que nosotros Queremos hacer Wendy Para la ayuda De tanta gente Que lo necesita Así es Y bueno Nuevamente agradecemos A la alcaldesa Por su atención De recibirnos El día de hoy En su oficina Y también a su equipo De trabajo Quien ella mencionó Que tiene un excelente Equipo de trabajo Y son muy diligentes Y también muy queridos Por la comunidad Así que Gracias a la alcaldesa Y a todo su equipo Y vamos a Seguir actualizando ¿Qué va a pasar De Penela De Penela Es un orgullo De decirte que Hace aproximadamente De Hayalía De Hayalía Que llegara Que llegara No tienen En este momento Ayudando De Hayalía Y no tienen Tienen que ganar dinero Aunque se llamen Servidores públicos Hemos hablado Con muchos De los De los Comisionados Y de las personas Que trabajan Y dicen No que Hay que tener La inspiración Hay que ser De todos Pero hay que mantenerlos Hay que Hay que Hay que brindarle La La parte monetaria A cada uno de ellos Yo creo que Es importante De que nosotros Tengamos este tipo De alianza Wendy Porque en un momento Determinado El que se beneficia No va a ser Ni Marilyn Méndez Ni Wendy Pineda Ni Giovanni Pereira Sino que va a ser La comunidad Porque es la forma Que nosotros Vamos a ayudar Es con esas alianzas Que vamos teniendo Wendy Así es Bueno y también Quiero dar una actualización